Bueno chicos, pues hoy les traigo un video de compras random de Mercado Libre y bueno, vamos a empezar con esta bolsa súper hermosa de Coraline en la puerta secreta Saben que me encanta, soy fanática de Coraline Aquí, como pueden ver, tiene su cierre por atrás, muy bonito de este lado Aquí la cierras Y acá trae sus dos asas para tomarla así Viene Coraline aquí como holográfica Y muy bonita, súper bonita, súper diseñada Y por dentro trae otra bolsa también Acá de este lado, a ver si la puedo abrir Ok, por dentro viene así, trae un cierre pequeño Súper bonita, está muy espaciosa y se ve de muy buena calidad Y también tiene su asa para que se la pongas como tipo bandolera y te la puedas llevar a todos lados Ya sea si la quieres agarrar de la manita o si la quieres agarrar así como bandolera Está preciosa Coraline en la puerta secreta Y también de Coraline en la puerta secreta es este hermoso suéter que había en varios tonos, en negro, rosa, que es este verde agua Y también lo había en blanco Pero obviamente me decidí por el color verde agua Viene así, dice Bienvenida Coraline, el gatito, los botones, es súper bonita Y acá trae una libélula, súper bonita Esa suéter de Coraline Está muy suavecito y está muy calentito Me encanta y lo amé Así que se une a mi colección Y para esa temporada de frío que viene Va a ser súper genial Y otra comprita más de Coraline en la puerta secreta Es esta mochila hermosa, súper bonita Véanla nomás qué preciosura Es una mini mochila, saben que me encantan las mochilas Viene así Por atrás está ahí este sticker de Coraline Sus asas son en azul Es negra, azul y amarillo obviamente Y acá trae un cierre Muy bonita Y demasiado espacioso, dice Coraline Trae aquí unos listoncitos Y por dentro lo que me encantó Aquí viene súper decorada No sé qué van a apreciar Coraline, así está súper bonita No te cierre por dentro Pero viene la decoración súper hermosa Viene nomás Adentro se puede ver que trae YB Viene Coraline Ay, se está cayendo Viene Coraline Viene YB Viene todo, vean La otra madre Botones, todo Vean Todos los personajes de Coraline Vienen por dentro Y me fascinó Está preciosa Y es de un buen material Y también de mercado libre Y bueno, como no puede faltar Una nueva peluca Saben que yo amo las pelucas Y ya la gente que me conoce No es porque esté pelona La gente que me conoce en persona Y la que me ha visto Es porque me encantan las pelucas Saben que yo soy la reina de las pelucas Me encanta siempre ser multifacética Y evidente me compré esa peluca en rosa Porque saben que tengo ya muchas pelucas rosas Pero no con este peinado Y no así Con este onduladito Saben que yo soy fanática De los cabellos Del cabello corto Me he ondulado Y me fascina Así que ahí está Se une más a mi colección Para la gente Que mucha gente sabe Porque me gustan las pelucas En mis películas Lo he explicado por qué En mis películas biográficas Así que lágrimas de Atricias Ahí explica todo Que próximamente viene su reestreno Y me encantó Esta peluca súper bonita Ya la lavé Porque obviamente Llegó bonita y como siempre La tengo que lavar Para que la quite como No viene tan brillosa La subí por Instagram Síganme en Instagram también Este No viene brillosa Pero la lavé Porque me gusta lavar Para que se sientan Como un poquito más Así más movibles ¿No? Así que ahí está Y me encantó Y también me compré Este hermoso vestido Súper bonito Medio gótico Saben que yo soy amante De las cosas góticas Que también soy súper gótica Más que nada por dentro Que por fuera Y bien está como si fuera En relieve Unas rosas negras Súper bonito Acá trae esos listones Y acá trae como una Como una cruz muy bonita Con un moño negro Y acá esa parte Va al cuello Súper bonito Y acá viene otra cruz Como medio de vampira Como de bruja No sé cómo explicarles Yo lo compré para un evento Pero posiblemente Me lo lleve a poner Para una Para una sesión de fotos Ya que me queda En cuanto no más Está muy bonito Pero me queda en cuanto no más Por mi gusto Y por mis caderas Y eso En cuanto no me queda Y para hacer un evento Yo creo que va a ser Un poquito incómodo Por el movimiento Y eso Aún no sabemos Qué voy a hacer Pero posiblemente Lo lleve para la sesión de fotos O no sé todavía Así que me encanta Está súper bonito Y por detrás Viene con un cierre Así ven Está ahí su cierre Súper coqueto Está súper bonito Me fascinó Tiene así sus holancitos Y también pedí En Mercado Libre Este hermoso Disfraz de bruja Súper bonito En color morado Negro Trae como sus Tult o sus pastelones Aquí Y trae como su colita Por aquí atrás Va como que de corto Delante y largo Por atrás Viene así como Esa parte de zig zag En los listones Viene con dos tirantes Súper bonito Atrás tiene un cierre Muy similar Al que les mostré Ahorita Pero es como Más disfraz este Entonces cierra aquí Súper bonito Viene así como Con su tela de velo Venía con este gorro Obviamente de bruja Pero yo no me lo voy a poner Con este Ese lo voy a poner En una de mis muñecas Me quedé en cuanto Nomás igualito Así en cuanto Nomás Hace como para fotitos Y no moverme mucho Porque no se rompe Pero es un poquito Incómodo Pero pues encima Las nalgas Y bueno Y también venía Con esos guantes Súper bonitos Súper coquetos Pero yo me compré Otros para este outfit Así que ahorita Os voy a mostrar Déjenme saber Si los gusta demasiado Me encantó mucho El color negro Morado Porque saben que Para mí todos los años Todos los días Todos los meses Todas las horas Es Halloween Pues yo me compré También esos guantes Súper bonitos En negro Son como de encaje Bueno no son guantes Son como unas mangas Que casi casi van De la muñeca Hasta arriba de los codos Súper bonito Y los había en color rosa En color negro En color beige Y en color blanco Pero me encantaron Los negros Posiblemente también Los compré en blanco Pero me fascinaron